Gola. Adorno hecho de tela blanca, tul o encaje que se ponía alrededor del cuello, formando pliegues. Pieza de la armadura que cubría y protegía la garganta. Embocadura estrecha de un puerto o un río. Garganta, parte interna del cuello. Moldura con un perfil en forma de S. Suscríbete y dale a like para más vídeos.